Hola a todos, en este video les voy a enseñar cómo aplicar al CAQ paso a paso. Ahorita me encuentro en la página de Quebec, les voy a dejar el link en la descripción porque aquí pueden encontrar toda la información necesaria para realizar esta aplicación. Lo primero que vamos a hacer es crear nuestro perfil, nos vemos aquí abajo, aquí. Todo esto es lo que van a tener que llenar para finalmente recibir la lista de documentos que van a tener que enviar. Es importante que sepan que no pueden completar solo una parte de esto y luego guardarlo para completarlo después. Si lo dejan incompleto se les va a eliminar y van a tener que volver a comenzar. Así que deben de asegurarse de llenarlo de una sola vez. Aquí pregunta Family Name of Birth, sus apellidos. Aquí dice primer nombre, en mi caso tengo dos nombres, así que igual yo puse mis dos nombres y mis dos apellidos para asegurarme de poner mi nombre completo. En la siguiente parte pues ya solo llenan los campos como les corresponde. En esta parte pues ya les pregunta su fecha de nacimiento, su lugar de nacimiento, su país, su país de ciudadanía y el idioma principal que hablan. Esto se encuentra en orden alfabético, en inglés. Entonces aquí buscamos Spanish. Aquí les pide que metan en dónde quieren recibir las comunicaciones del ministerio. Aquí deben de tener cuidado porque no acepta caracteres especiales, es decir, no acepta ni tildes, ni comas, numerales. Creo que solo acepta guiones. Aparte de eso, nada. Aquí les pregunta su lugar de residencia actual. En mi caso, el de Salvador. Siguiente. Dice, completa la información de contacto e indica el idioma en el cual deseas recibir tu correspondencia. En mi caso, puse mi número de teléfono y por supuesto el correo y el idioma. Aquí dice que indiques el número de personas de tu familia directa que se encuentran en Quebec o aquellas que te van a acompañar durante el periodo entero de estudios. En mi caso fueron cero. Aquí debes indicar el nivel de estudios al cual ha sido admitido en Quebec. Aquí debes describir tu programa de estudios. Y aquí debes indicar si participas de un programa de intercambio. Aquí te pregunta la fecha en la que inicias tu estudios, la fecha en la que terminas y cuánto vas a pagar anualmente. Todo esto lo puedes encontrar en tu carta de aceptación. Aquí debes buscar el nombre de tu institución. Aquí dice que para un college se busca bajo el nombre de CEGET. Dice que esta institución que estás buscando no se encuentra en la lista. Entonces quizás es porque no corresponde al nivel de estudios que has seleccionado o no está reconocido por el Ministerio de Educación. Entonces ya aquí solo buscas tu institución. Aquí debes especificar si ya has obtenido un CAQ. Y aquí, bueno, esto me confundió bastante cuando estaba haciendo mi aplicación. Pero dice que debes especificar la oficina de gobierno canadiense en la cual piensas aplicar para tu permiso de estudio. Aquí, si no entiendes bien, puedes leer esta información. Pero esta es la que iba más conmigo que dice de que si actualmente estás residiendo afuera de Canadá y no estás autorizado para aplicar a un permiso de estudios en un Canadian Port of Entry, debes de seleccionar esta opción. Entonces ya seleccioné esto. Y aquí te aparecen dos listas. Dice que debes de seleccionar la ciudad correspondiente en donde se encuentra la oficina canadiense en una de las siguientes listas. En mi caso, no, mi país no aparecía en esta lista. Entonces ya me fui a esta. Esta es la lista que sugiere oficinas de visa canadiense según tu lugar actual de residencia. Entonces la mía me sugería en Guatemala. Seleccioné esa. Aquí me dice que no es requerido de que proporcione información de mi situación financiera. Entonces ya le damos en siguiente. Y pues ya debes de leer todo esto porque es muy importante. Pero aquí me preguntan de que si permito de que compartan la información de mi CACU con mi institución educativa. Creo que en mi caso puse que sí. Aquí me preguntan si permito que compartan mi información con una tercera persona, ya sea mi mamá, mi papá o alguna otra persona. Puse que no. Aquí dice que te están preguntando si has designado a alguna persona que te represente y actúe en tu lugar. En mi caso no tuve a nadie. Dice si has retenido servicios de un individuo que te aconseje o te asista. Sí. Y bueno, ya estamos en el noveno paso. Aquí debes de revisar toda la información que has respondido en los campos anteriores. Debes de revisarla cuidadosamente. Si ves que hay algún error, pues ya solo le das aquí en modify y ya lo cambias. Pero todo esto debe estar correcto. Y ya luego te van a pasar una parte que se llama consultation profile. No recuerdo qué sucede ahí, honestamente. Pero ya en el siguiente paso es el pago. Aquí ya vas a pagar por tu aplicación del CAQ. Y pues luego de 24 o 48 horas vas a recibir tu ID number. Con el cual vas a poder crear tu perfil en la rima. Y también vas a recibir la lista de documentos que vas a tener que llenar para mandar tu aplicación. Una vez completado eso, lo siguiente es esperar a recibir la lista de documentos. Dice aquí que esos documentos van a depender del país de residencia o origen. Entonces aquí digamos, podemos consultar en este link los documentos que te van a pedir. Aquí dice que una fotocopia del pasaporte, la carga de aceptación de una institución en Quebec y la prueba de capacidad financiera. Aquí indica que todos los documentos deben de estar en inglés o en francés. Aquellos documentos que no estén en estos idiomas deben de ir acompañados con una traducción firmada y certificada por un traductor profesional. Por ejemplo, si para tu prueba de capacidad financiera decides subir Bank Statements, entonces debes de subir las copias en el idioma que están, en el original, junto con su traducción certificada. Entonces digamos aquí podemos ver todo lo que debe incluir la fotocopia que debes de subir del pasaporte. Aquí todo lo que debe incluir la carta de aceptación de la institución educativa. Y aquí las diferentes opciones que te dan para probar tu capacidad financiera. Puedes subir ya sea una o más opciones. Y en mi caso, mis papás son los que cubren mis costos. Entonces subí los Bank Statements de cada uno, junto con la declaración de taxes de cada uno, de los últimos seis meses, si no me equivoco. Y aquí menciona que todos los costos que estén cubiertos en el estudio en Quebec por otra persona, debe de ir junto con la declaración que se encuentra acá. Entonces, en mi caso, decidí imprimir dos copias y ya mis papás, cada uno, llenó una con sus datos a mano y luego ya escaneé y las subí junto con la prueba financiera. Esto, por supuesto, no iba en la lista de documentos que me enviaron, pero igual decidí subirlo por lo que mencionaba en esta parte. Lo siguiente que vamos a hacer es ir a revisar nuestro online file. Aquí solo insertas tu user code y tu contraseña. Y aquí vas a encontrar estos dos mensajes el día que envías tu aplicación. Uno es el recibo de tu aplicación y el otro es la confirmación del pago. En mi caso, hice mi aplicación el 8 de abril y ya el 9 de abril recibí mi file number que se encuentra acá arriba. Ese, como mencioné, es el que se utiliza para crear el perfil en la rima. Y subí mis documentos el 10 de abril y fue el 16 de mayo que ya recibí mi carta del CAQ. Quiero mencionar de que antes de recibir la carta del CAQ, creo que quizás dos días antes, como el 14 de mayo, 13 de mayo, sí, como 14, 15, recibí una notificación que decía de que había recibido un nuevo documento en ese perfil, pero cuando revisé no había nada. Y ya dos días después, pues resulta que ya recibí la carta de aceptación. Entonces, solo quería recalcar eso para que, por si reciben una notificación antes y no ven ningún documento, no ven ningún cambio, es porque ya les está por llegar la respuesta final. Entonces, una vez les llegue a la lista de documentos, les va a aparecer aquí en la confirmación del pago. En la segunda página les va a aparecer lo que les están pidiendo. En mi caso, solo me pidieron esta declaración, una copia de mi pasaporte con la información y mi foto, y la carta de aceptación de mi institución. Esta declaración la pueden encontrar aquí arriba, ya tiene su nombre y el número de su aplicación, ya que solo llenan con su ciudad, su país, la fecha, su firma y la firma de algún padre o guardián, si es que tienen 17 años o menos. Como pueden ver aquí, no me pidieron la prueba de financiamiento. Entonces, igual yo decidí enviarla, porque por supuesto ellos van a querer saber si ustedes van a poder pagar sus estudios o no. Entonces, igual decidí enviarlo junto con los documentos que les enseñé anteriormente, donde mis papás firmaron, confirmando que ellos se encargarían de todos los gastos financieros. Entonces, una vez tengan ya sus documentos listos, solo se van para la plataforma de Arrima. Esta plataforma la pueden encontrar aquí en esta página. Aquí está el acceso. Solo le dan aquí, crear cuenta. Aquí van a poner su correo, su contraseña, su confirmación otra vez. Ya luego les van a pedir, creo yo, el número de aplicación y su información del pasaporte. Entonces, una vez ya tengan su cuenta creada, solo acceden desde aquí. Y aquí, para subir los documentos, tienen que irse a esta sección. Aquí les aparecen las opciones y van a seleccionar esta que dice selección para estudios temporales. Para subir sus documentos, les voy a dejar un link en la descripción, el cual les indica paso a paso cómo hacerlo. Mientras están subiendo sus documentos, si dejan el perfil abierto y no continúan con el proceso, o digamos ustedes cierran su perfil sin haber terminado, lo único que van a hacer es mover esta pantalla hacia el lado derecho. Aquí les va a aparecer estos tres puntos en donde les va a aparecer la opción para continuar con el proceso. Entonces, una vez ustedes ya envíen sus documentos, aquí les va a aparecer el estatus de su aplicación. Esto ha sido todo para la aplicación del CAQ. Espero que les haya ayudado y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!